El corazón de una palma Nacieron las isabeles De gallitas de cintura Y del corazón alegro Al pasar un arroyo A la sombra de un laurel Tapa cabellos de oro Donde se peinó Isabel Ven, querida, ven Abrazarás a mi corazón Y por mucho que tú me digas No es ninguna satisfacción Mira nomás, compadrito suele Sabroso, compadre Yeah Que bonitos labios tienes Labios color de manzana Si tú me correspondieras Yo te robaría mañana Yo me casaría contigo Primero por lo civil Esta es la canción Es la canción De la Isabel Es tan linda como una rosa Y tan bella como un cabrón Ahí quedó muchachos Ahí nomás Ahí nomás Primero 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 Primero